Bebes, por primera vez viendo Piratas del Caribe 1, una película que ustedes me han pedido muchísimo, así que comencemos. Y el cito. Hermoso, gracias por ese follow, mi Ramírez. ¿Por qué? Hola, lindo. ¿Cómo estás? Ay, tan machista. Tengo que lo pienso así. Son criaturas viles y disolutas. Me encargaré de que a cualquier hombre que use un tatuaje pirata o navegue con bandera pirata le llegue a su destino. Un nudo apretado y una caída rápida. El periente no rentó, aprecio su fervor, pero verá. Me inquieto por el efecto que el tema pueda producir en mi vida. Mis disculpas, gobernador, son. Creo que el tema es fascinante. Sí, eso es lo que te amo. ¿Es verdad esa sombrilla o es un espejismo ahí? Ay, hermosa, mira, mire. Está subtitulada, ¿no? Ay, yo pensé que era un espejismo que nos había invocado por lo que cantó. No, era verdad. Sí, 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 sí. ¡Súbalo ya! Es un niño. No, 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 no. No, no, no. No, respira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Irán Arias. Tonterías. No aprueba de ello. Debió ser un accidente. Despierta la talizanda y no. Vai a dar con la esc exploración de lágrimas. Ayer pero a nadie le importó si el niño estaba bien o no. Ah, ya. No han seguido. Me escucharon. Yo la tengo que decidir. Te lo一定 de ver con la struggled. Subchase. ¡I. Ay, me asustó Tranquilo Me llamo Elizabeth Sean Will Turner Yo voy a cuidarte, Will ¿Es pirata? ¿Es pirata? ¡Adiós! ¡Es de su presentencia! ¡Chile! ¡Llévenselo! Un barco pirata O sea, el que tenga esa cadena Ve cosas de piratas Creció Elizabeth Básicamente la estoy viendo Por primera vez, Ramírez Franco West ¡Llévenselo! Señor ¿Está bien? Oye, se quedó con la cosita Sí Con la cadena ¿Sigues dormida a esta hora? Es un hermoso día Tengo un obsequio para ti ¿Un vestido? Es bellísimo Lo es ¿Puedo saber cuál es la ocasión? Un padre la necesita si quiere darle un obsequio a su hija ¡Ayúdenme! ¡De hecho! Tengo pensado que lo uses en la ceremonia de hoy ¿Ceremonia? La ceremonia de promoción del capitán Norrington Lo sabía Comodoro Norrington Un importante puesto Es un fino caballero, ¿no lo crees? Tú le interesas Elisabeth ¿Te queda bien? Es difícil decirlo La modista dijo que es la moda en Londres ¿Por qué las mujeres en Londres puede que no respiren? ¡Uy! ¡Qué incómodo! Milord ¿Tiene visita? ¡Ay, juepucho! ¡Ah, señor Turner! ¡Qué alegria verlo! Hola, señor Ya tengo su orden Vaya La hoja es de acero plegado Y le tiene filigrana de oro en la empuñadura ¡Ay, cómo me gustaba él! Balanza perfecto El ancho del talle es el de la espada ¡Oh! Muy impresionante Sí, lo es El comodoro Norrington va a estar muy complacido Mételo peluca No, Orlando No Haga llegar mis felicitaciones A su hijo Claro Un armero se complace cuando su trabajo se aprecia ¡Oh, Elisabeth! Te ves maravillosa ¡Ay, qué guapa! ¡Qué gusto verte! ¡Ay, a Sedwi! Acabo de soñar contigo ¿Conmigo? No, creo que no Porque me robé tu cadena Bien, que nos conocimos ¡Oh! ¿Cuántas veces te lo he pedido? Dime, Elisabeth No las suficientes, creo Señorita El muchacho conoce de propiedad Ahora tenemos que ir a la hija ¡Hola, mi negra! No le puedo contar el resto del sueño ¡Hasta luego! Hasta luego yo siempre pensé que estaba en un barco enorme que es en una lanchita hola Elke ¿cómo estás? sí, esa banda pareció una chalupa ¿cómo estás? es un chelín para amarrar el barco al noite pero ¿cuál barco si ya no tienes? necesito su nombre le doy tres chelínes y nombre no hay bienvenido por Roger, Capitán Smith ¿Smith? ¡Gracias! estaba súper delgado Johnny ahí ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Presenten armas! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ay, hijo de pucha. Ven, ven, te mía el botón. Vengan, ¿de verdad se fue? ¡Riker! Gracias por tu follow, lindo. Ya volvieron, ya volvieron. Listo, continúo. Estaba yo preguntando porque él le estaba hablando del Perla Negra y yo estaba diciendo yo estaba diciendo que si el Perla Negra es el que vio Elizabeth el barco pirata. Ese es el Perla Negra porque el gordito dice que no existe y el otro dice que sí existe. Y ahí vamos, listo. Continúo. La micobrita. Listo, bebés. Continuamos. No, no. Pero si ha visto un avión con las negras. Un avión sin una tripulación del diálogo y un capitán tan nuevo. Público que el mismo infierno lo devolviera a la tierra es posible que tenga las negras. Entonces no sería posible que fuera otro Nario que el Perla Negra. Es lo que dices. ¿Se les voló? No. Ya lo he dicho. Ah, pero entonces el tipo ha cogido algo, algo pirata para ver el barco. se robó el barco. Alíjese del timón. No tiene permiso para abordar la nave. Perdón, es que no es un rato de trabajo. Navío, diga su nombre. Smith. Smith, si prefieren. ¿Cuál es su propósito? No hay estrés. ¿Con sinceridad? Pues... confesaré. Es llevarme a uno de estos navíos, buscar gente en tortuga, robar, asaltar y sacarle las tripas a todos. Dije que con sinceridad no, ¿yo? Creo que lo que digo es cierto. Si dijera la verdad, no nos hubiera contado. A menos que creyera que no la iban a creer aunque se las dijera. ¿Me permites un momento? ¿Te ves hermosa, Elizabeth? Sí. Imagínate, hermosa y la vieja está sufriendo ahí horrible. Voy a hablar francamente. Esta promoción hace aún más aparente aquello que no he conseguido en realidad. La boda con una fina dama. Te has convertido en una fina dama, Elizabeth. No respiro. Él le va a proponer matrimonio o algo. ¡Fue pocha! El tipo ni se dio cuenta. ¡Horé el sabor! ¡Las rojas! Es un milagro que no las golpea. Nuestra vez la sabrá, ¿no? No será faltador. No hay eso de nada. Así el Capitán Smith sabe. ¡Pue pocha! La van a coger, se van a dar cuenta que ya tiene eso y van a ver el Perla Negra. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo será ese poco de trapo de esa ropa que ni siquiera la podía subir? Yo no he visitado a Singapur. ¡Huepucha! ¡Huepucha! ¡No se lo deje ver! ¡No se lo deje ver! ¿Estás bien? ¡Sigue! ¡Estoy bien! ¡Alfredo! ¡Padre! ¿Qué? ¡Comodoro! ¿En realidad quiere matar a mi rescatador? ¿Se llama Pomodoro como la salsa Pomodoro? ¿Esto también es un libro? ¡Sí! Tenemos un encuentro con la estrella en dietro y un compañero. ¿Gilet? ¡Comodoro! ¡Gilet! ¿Cómo las máquinas de afeitar? Jack Sparrow, ¿cierto? ¡Capitán! ¡Para mí ya es Pomodoro! ¿Pero hizo un avión? ¿Capitán? ¡Lo compraré! ¡Si hay uno! ¡Dijo que robaría a uno! ¡Decía la verdad! ¡Te lo deje! ¡Esto es de mí, señor! ¡Sin tiros adicionales! ¡Ni párbaro! ¡Una brújula que no señala al norte! ¡No es de madera, no puedo creerlo! ¡Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado! ¡Pero ha escuchado de mí! ¡Comodoro, debo protestar! ¡Con cuidado, teniente! ¡Pirata o no, el hombre me salió! ¡Esa acción no va a poder retenir toda una vida de atrocidades! ¡Sero sí me condenarán! ¡Así es! ¡Por fin! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias por aceptarme! ¡Comodoro, no le entones cosas! ¡Démelas! ¡Es un héroe! ¡Comodoro! ¡Elisabeth! ¿Te llamas Elizabeth, no? ¡Señorita Sun! ¿Y cómo saben? ¡Si fuera tan gentil! ¡Rápido! ¡No tenemos todo el día! ¡Sería tan amable, señorita! ¡De tal cual, corita! ¡Sin duda eres la pobre streamer que conozco! ¡Pero me conoces, bebé! ¡Me conoces! ¡Cuidado con lo que toques! ¡Lo que digas era el revés! ¡Te salve la vida y tú la mía es justo! ¡Todo el mundo le está viendo la cadena y nadie le está parando bolas a eso! ¡Ajá! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Qué pucha! ¡Ay, no! ¡Aquí vamos! Gillette también Es un rango o algo así Gillette, como la máquina de afeitar El tipo se salva Porque es muy de buenos No tanto por inteligente Ahí está borracho, tranqui Sigamos No lo vayas a matar No esa vaina De aquí a aquí las rampas, bebé Así Primero quemó al burrito Pero eso no estaba ahí Ya se soltó El pirata Ya me haces familiar Te conozco muchacho Siempre evito hacer amistad con piratas Qué bueno, no pienso obligarte a hacerlo El chiquito era un pirata ¿Crees que es sensato, muchacho? Chugar espadas con un pirata ¿Amenazó a la señorita? No, no No del todo No vi cómo rompió la cadena ¿Con el cosito del burro? ¿En el que el burro salió corriendo? Conoces de esto, lo admito Tienes buena técnica Pero qué tal te mueves Si ataco por aquí Muy bien Ahora avanzo de nuevo Adiós Adiós Es un estupendo truco Solo que continúas Entrometiéndote en mi escape Pero Esta es esa armada No te vas a burro buena, chumero Me siento en la atracción de piratas del caribe de él mismo Tres horas al día Tienes que buscarte a una chica, amigo Mi chica no me para, hola Puede que la razón de practicar tres horas diarias es porque ya la encontraste Y no has sido capaces de darle un simple peso No eres un loco, ¿cierto? Practica tres horas diarias Para cuando vean piratas Asesinarlos No te vas a esperar ahí Te va atrapado arriba Te escucho Este es el medio de extrema Aplausos Aplausos Que sucio Soy pirata Agüepucha Apártate Fuera, por favor ¡No! No me voy a hacer a un lado y dejar que escapes. No quiero usar esta brana contigo. Ahorita fue el burro. ¡El borracho! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¿El burro está borrado? Excelente trabajo, señor Brown. Ayudó en la captura de un oscuro fugitivo. Solo actué como buen ciudadano. ¡Este no es una! El capitán John Sparrow casi escapa. ¡Eso es loco! 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 ¡Se me asignó a morir en la horca! Está listo, señorita. Qué difícil día para usted, ¿verdad? Esperaba que el comodoro no rentando pidiera, pero... ...debo admitir que no estaba preparada. ¿Es la forma de calentar las cobijas? Suena espantoso. Ah. Sí, fue espantoso. Pero el comodoro le propuso matrimonio. ¡Qué gusto me da! Son una pareja apropiada. Sí, perdona mi atrevimiento. Sí, es apropiado. A ella no le gusta el... Es un buen hombre. Cualquier mujer querría desposarlo. Menos yo. Di eso. Aunque no lo torne, también es buena elección. ¡Ay, se les nota! Luego me disculpe. Fui atrevida. ¡Quiero que se asome! ¿Qué tal vea el barco? Hola, mi Marianita. Pero que no es la uña. Es el cuerito del lado lo que me come. Es que cuántas veces tengo que decirle que no se traguen las uñas. Es el cuerito del lado. ¿Mi hija ya le ha dado una respuesta? No, no lo he hecho. Bueno, ha sido muy agitado su día. Horrendo clima, ¿no crees? Malgo, malgo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Algo, malgo! ¡Vamos a hacer el fuego! Esos cañones. ¿Qué es eso? ¿Los piratas? Yo pensé que era un barco fantasma. Los piratas aburren roban a ellos desde hace 10 años. Jamás dejas sobrevivientes. No dejas sobrevivientes. ¿Y cómo es que la leyenda pueda saberse? ¡Vamos a hacer un barco fantasma! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Ay, felicidad! ¡Abol! ¡No dejes que, hermano! ¡En serio! ¡Ay, qué borrude grīn! ¡Hoo! ¿Y esas piratas? ¡Ja, que bajo! ¡Sí, son piratas! ¿Viste, mira, el Titanic? ¡Oh! ¡Qué puntería la de Will! ¿Me vienes a salvar a Jack? Jack, ¿qué es esta linda? Es para rober... Ustedes saben que yo pregunto, es que no pregunto que es spoiler, yo pregunto, pero no me contesten, no me contesten. ¡Dios míralos y se matan de verdad a todos! ¡Ay, quiero ser al baño de abajo de la cama! ¿Qué? ¡Escúchame, no te han visto! ¡Escóndete y trata de huir al fuerte! ¡Escúchame, no te han visto! ¡Ay, qué horrible! ¡Me están robando! ¡Ay, pero qué inteligente! ¡Ay, güepucho! ¡Ay, no! ¡Sé que estás allí, primor! ¡Primor! ¡Aparece! ¡Ay, qué porquería de hombres! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Ya aparecerás, primor! ¡Primor! ¡Es algo que es nuestro! ¡Que nos está guiando! ¡La cadena! El loro nos grita Hola, primo Parley Parley Invoco el derecho a Parley Según el código de hermandad instituido por el pirata Morgan y Bartolomé Tienen que llevarme con su capitán Conozco el código Si un adversario demanda ¿Y ya por qué conoce el código? ¿Al diablo con el código? ¿Quiere que la llevemos con el capitán? El hombre inmediato Debe honrarse el código La vieja es pirata en el fondo Lo que pasa es que no lo quiere aceptar Y ahora no, adelante Tony Decimos primero en este chat La vieja es pirata en el fondo La vieja es pirata en el fondo La vieja es pirata en el fondo Mi amor, escápate por ese hueco Es un hombre sin suerte Por ahí puede pasar Ah, no, es muy chiquito Sí, 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 sí Es verdad Ya desde chiquita le han gustado los Los piratas El huesito del perro Ahí le tocó hacerle así Tanto que dijo que no va a llegar Que no sé qué Ahí le tocó Vamos, primor No te vayas No, 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 no No hablaba en serio Solo quería Este no es el favorito Vaya, vaya, vaya Mira lo que tenemos aquí, Twig El Capitán Jack Sparrow La última vez que te vi Lo conocen también Solo En una isla olvidada de Dios Desapareciendo a la distancia Su fortuna no ha cambiado mucho Preocúpense de su fortuna, caballeros La vera no está solo reservada Para traidores Y amotinados ¿Qué es esa porquería? Sí, Nick, ¿cómo estás, belleza? Gracias por tu follow Tú no conoces el infierno Pues la mano de verdad O todo el mundo los ve normales Pero son esqueletos piratas Es muy interesante Perdón, yo soy preguntona No me conteste No me conteste No me conteste Perdón, Primores No, trataré de no preguntar No, 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 no No, 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 no Sin presión del proceso Lo hicimos Invocó el derecho de la familia Con el doctor ¡Viné a negociar! ¡No se me diga! ¡Qué asqueroso! Eras a aquellos que tienen la protección del parque. Sí, sí. Muy desgraciado como para meterle un patadón por allá. Por donde tiene los hijos. Vine a negociar el cese de hostilidades contra Port Royal. Tenía años de escuchar a alguien hablar así. No olvides que somos piratas. ¿Qué es lo que desea? Quiero que se marchen y no vuelvan. Lamento no acceder a su solicitud. O sea, no. ¡Perfecto! ¡Caerá al mar! No la botes. Esa vaina es importante, pero no sé qué es. ¡Viva, sí! ¿Por qué? Lo buscan desde hace años. Reconozco su barco. Hace ocho años lo vi al navegar hacia acá. ¿En serio? Bien. Supongo que ya que no vale, no debo conservarlo. ¿Qué? Hasta yo me asusté sin saber por qué. Se le notan los huesos porque no se toman la sopita. Juan. Pequeña. Elizabeth. Elizabeth. Turner. Trabajo en la casa. Prima de Tina Turner. Ah, no. Le dijo que era la hija. ¿Cómo es que una mucama posee un tesoro así? Tal vez herencia. Familiar. No lo hurtes si eso piensa. Bueno, entreguele y saltaré de inmediato. Jamás regresaré. No se lo entregues. Es la forma en la que puedes como manejar las cosas con... ¡No se lo entregues! Ay, no, pero le estoy diciendo. ¿Cuntira? Eso es lo que tenía que decir antes. Ya para que juegue puertas. Voy a la botón, vemos el puerto. Debe llevarme a la orilla. De acuerdo con el código de la hermandad. Su regreso a la costa no fue parte de nuestra negociación ni lo discutimos. No me obliga a nada. Segundo, uno debe ser pirata para que el código se aplique y no lo es. Y tercero, el código es como una clase de guía. No son reglas. Bienvenida a bordo de Perla Negra. ¡Se la llevó! No te creo. Yo me muero. ¡Ey, Will, se le llegaron a su mujer, cuepucha! Me vine con todo el micrófono. La tienen, la tienen a Elizabeth. Señor Mordor, llévese a este hombre. Tenemos que seguirnos, debemos salvarlo. ¿Y dónde propone iniciar? Si posee alguna alfa... ¡Pinche pomodoro! Por favor, compártala. El tal Jack Sparrow... ...nos habló sobre el Perla Negra. Lo mencionó, señorasindiquito. Deben interrogarlo. Ofrézcale algo, que nos guíe a ella. No. Los piratas invasores abandonaron a Sparrow en la celda. Entonces no son sus aliados. Gobernador, estableceré el rumbo... Pero por lo mismo, ¿saben qué anda? Está pendiente de su enemigo. Señor Turner. Usted no es militar, no es marinero. Es un simple armero. Este no es el momento para acciones insensatas. No cometa la equivocación de pensar que es el único hombre a quien le interesa Elizabeth. Él sabe que le gusta a Elizabeth. O sea, está medio celoso. No lleva a notar el hueso ahí. ¿Qué? El Perla Negra. ¿Qué sabes de ese barco? Algo sé. ¿En qué muelle amarra? ¿En qué muelle amarra? ¿En un camarra? ¿Es una leyenda? Es un barco fantasma. Y su odiosa depuración. Salen de la Isla de la Muerte. Una isla que no se puede encontrar, excepto... Porque ellos que conocen su existencia. Una vez de verdad. Así que debe tocar puerto en alguna parte. ¿Dónde lo hace? ¿Por qué no sabrían? Porque eres pirata. Porque es tu enemigo. Pero tú eres pirata, ¿no? Jamás. ¿Tiene una Elizabeth? Así que sí, había una chica. Entiendo. Pues si quieres partir a su honrado rescate y así ganar su corazón. Él no quiere nada con piratas porque debe ser que el papá o algo era pirata y lo traumatizó. El cachorro corrió con las llaves. Hoy lo voy a forjar las celdas. Son bisagras de medio perma. Con el peso adecuado y la perfecta aplicación de fuerza. Se abrirá la puerta. ¿Cómo te llamas? Will. Will Turner. Así que te llamas William, ¿verdad? Nombre fuerte. Así se llamaba tu padre. ¿Sí? Sí, ve. Sí, ve que el papá era pirata. Se los dije. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás, hermoso? Si me liberas de esta cena, yo te puedo jurar que te conduciría a Perla Negra y a tu bella doncella. Tenemos un acuerdo. Así es. Eso. Sácame. Corre. Tal vez a escuchar. No sé. En serio, ¿qué la sacó? ¿Cómo tan fácil? Y el otro ya va medio día ahí. ¿Usted hay que robar? ¿Ese navio? ¿Cómo mandar? ¿Cómo mandar ese navio? Se dice así. Solo tengo una pregunta, muchacho. O no tendría que subir. Por ella. ¿Qué serías capaz de sacrificar? Daría hasta la vida. Muy bien. Eso es todo. Listo va a tu vida, mi amor. Esas respuestas no se dan. Por Dios, no se dan. No se dan. Esto es demencia. O brillantes. ¿Eso es verdad? Es increíble lo mucho que esas maneras. ¿Eso se puede hacer? ¿Lo han intentado? No. No, es imposible que eso pase. Si funciona, no se puede, ¿cierto? Si se puede, ellos me confunden. Unos dicen que si otros no. Es increíble irme. Necesito hacer algo así. Todo el mundo guarde la calma. Nos apoderaremos de la nave. No, 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 no. Quietos. Este barco no puede ser guiado por dos hombres. ¿Qué? No sabrán jamás de la bahía. Niño. Soy el Capitán Jack Sparrow. Salí. ¿Cómo adoró? Señor, se llevan en amor. Yo soy pirata y sí se puede. No olvídate, Pomodoro. Voy a hacer tu pasta. Insensato. Ese es sin duda el peor pirata que jamás conocí. ¿Qué viene? Lo voy a intentar en una piscina. No entienden bien. No entienden bien. Tenéis los camarotes. Las cadenas y los barriles. Mi amor, ¿sabe que el parro? Sí, pues no cuente conmigo Porque me lo fui Atentamente, Dan Sparrow Y... Se me quedaron los nombres rápido Gracias, que no lo hago Por ayudarnos a acertar Nos hubiera costado trabajo hacerlo solos Yo voy a intentar, sí, lo voy a intentar Hicen las velas, hay que terminar El viento está en cuarto No podrá alcanzar nuestra necesidad Solo porque los atidos de nuestras balas ¡Tipular, aviar! ¡Cañones listos! Llamaremos nuestras naves, ¿eh? Es mejor que estén en el fondo del océano Pare con un balde ¡Hicen todos los armados! ¡Hicen las ganas! ¡No sirve la cadena, señor! ¡Avento, me encantaba! ¡Puncha! Yo le tengo pánico a eso, pánico ¡Miren la que llevó hasta la cadena! Ese es el mejor pirata que jamás conocí Sí, eso creo Cuando era pequeño vivía en Inglaterra Mi madre me creó sin ayuda Me enamoré o vine aquí A buscar a mi padre ¿En serio? Mi padre El Turner Aparentemente solo después de saber mi nombre fue el que aceptaste Y ya que es lo que quería no te interrogue más No soy tan ingenuo, Jack Conocías a mi padre ¿Conocías a mi padre? Era amigo de tu padre Así es Solo pocos lo conocieron como William Turner Los demás le decían Woodstrap o Woodstrap Bill Woodstrap Era un hombre Esperen Ya habían dicho oreja de bota No es cierto Era un marino mercante Honrado y respetable que obedecía a la ley Era un maldito pirata, un descarriado Mi padre No era Un pirata Bueno, eso No querrás que te gane otra vez, ¿eh? Eso fue trata Ignoraste las reglas del esgrima En una pelea justa te liquidaría No tengo incentivos para pelear así, ¿es cierto? Que no se meta con él Es que también es tan torto No hace caso Hay varias reglas que en verdad importan son estas Lo que puede ser uno Y lo que no puede ser uno Por ejemplo Puedes aceptar Que tu padre era un pirata Y un buen hombre ¿O no? Pero la piratería está en tus venas, muchacho Y algún día la vas a enfrentar Póngame como ejemplo Podría dejarte caer Pero no puedo navegar solo este barco hasta Tortuga, ¿sabes? Entonces ¿Podrás navegar bajo el comando de un pirata? ¿O no? ¿Tortuga? Tortuga Ya pasamos esa zona acá Pero sin duda El pobre pirata ¿De qué podía hablar? Pero has ¿Qué más? Pero has oído hablar de mí ¿Y sobre todo No hay que decirle ¿Qué? ¿Hola? ¿Los piranas hondamén? ¿Se la vieron con la falda así tapándola? ¿Tú ya sabés? ¿Al borracho? ¿Qué dices? ¿Qué vivís tan grande es de esa señora? Por Dios No gracias Te lo juro Si cada lugar fue del pobre Los hombres no se sentirían indeseados ¡Scoff! Esto no hagan merecido Y a pegar también Tal vez esto sí ¡Que un gran fuego te caiga y no se deshaga! Mejor en el diablo Jack Un dicho que no se le despierta a un hombre Mal agurio ¡Qué fortuna que conozco al antídoto! Un hombre despierta al hombre que dormía borracho El hombre que dormía escucha una propuesta Del hombre que lo despierta Sí Es por el antídoto ¡Pero! ¡Pero ya estaba despierto! Es por lo que apesar Y esos marranitos Hacen más ruido que cualquiera El hombre más hermoso ¡Mantén te despierto! Ahora ¿De qué se trata esta aventura tuya? Voy tras el perro a la negra Sé dónde toca el apuerto Y voy a estar ahí Jack Todo el mundo le tiene miedo a ese barco No, pero me la puede decir bien otra vez Solo necesito ayuda Por lo que sé, el Capitán Barbosa no soporta los torpes Ni acepta tratos absurdos Entonces es bueno que yo no sea un torpe ¡Pruébalo! ¿Por qué piensas que Barbosa te devolvería la nave? Solo diré que la balanza está de este lado ¿Me entiendes? ¡Que lo mire, mi amor! ¡Primor, míralo! Él es el hijo de Bootstrap, Peter Es su único hijo ¿Sabe? ¡En serio! La balanza de tu lado Y los vientos están a tu favor Conseguiré ayudantes ¡Ya sé! ¡Ya sé! Elizabeth de alta alcurnia De los... Pues de los que son Y este niño es como... O sea, Will es un oso de los piratas De los piratas O sea, el tipo es el pirata Así como más pro O sea, el hijo del pirata más pro Sí, 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 sí ¿Cierto? No me contesté Pero sí El capitán Solicitó que uses esto Hola, Radiant ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dijo que vivías eso Y dijo que si te ponías necia Ibas a cenar con nosotros Sin prenda alguna ¿Quién? ¡Qué porquería de tipos! Te gustan, Regine Dicen que es muy buena Esa es mi primera vez viéndola ¡Qué pecado con el cerdito! No es necesaria tanta ceremonia No hay nadie a quien impresionar Tiene hambre, ¿no? ¿Qué tal? Está envenenada Bueno, ya no importa Ya se la comió No, esa presa está muy grande Eso no es de un pollo Eso es que un pavo Un pavo de los grandes Prueba el vino Y esta hermosa fruta deliciosa No, mi amor Las manzanas Si algo enseñó Disney Es a no correcibir manzanas No las recibas Envenenada Sí Envenenada No voy a sentir en matarla Piénselo Entonces déjeme ir Ya tiene el oro Ya no le puedo servir de nada No tiene idea De qué es esto No, esa vaina no me da apetito La mi white Es un azteca esto Azteca no es de México 52 piezas entregadas En un cofre de roca A Cortés En persona Le pagaron Para pedirle Que acabara Con la horrenda masacre Que causaban sus ejércitos Pero la codicia De Cortés Era insaciable Y los dioses aztecas Pusieron una maldición A quien robara el oro Cualquier mortal Que remordiera Aunque fuera una pieza De oro De ese cofre Sería castigado Por toda la eternidad Pero la niña No hizo nada con eso Solo lo guardó ¿Has nunca creído En los fantasmas Capitán Barbosa? Claro Justamente eso Pensé La primera vez Que nos contaron la leyenda Sepultado en la isla de la muerte Que no puede ser encontrada Excepto por los que saben Dónde está Pero apareció Y el cofre Con el oro Lo sacamos Lo gastamos Y lo Desperdiciamos El licor Comida Y presentar a las compañías Entre más lo gastamos Más nos dimos cuenta De que El licor No nos satisfacía La comida De la ceniza En nuestra boca Y aún La más buena compañía Del mundo Nos reducía La lujuria O sea Todo era nada Gritos Por eso es que Nadie las ve Pero ahora Nos consome En ti ¿Por eso es que Nadie las ve? Por eso es que Son fantasmas O sea ¿Están diciendo Que son fantasmas? ¿Lo están confirmando? La maldición Se puede deshacer Tienen una maldición Donde Nada los satisface Regresarlas Y habrá Un pago Gracias a usted Tengo la última Mira Sangre que va a apagarse Por eso no tiene sentido Matarla Aún La lleva Para el sacrificio No 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 le va a hacer nada No le va a hacer nada Porque el tipo Es como un fantasma La pregunta Luego de asesinar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pucha! ¡Pueblos! ¡En la huecitos! ¡En la huecitos! ¡En la huecitos! ¡Y en la mentira! ¡Son fantasmas! ¡Ay Dios mío, pero hay medición sedia, que no hay miedo y no hay nervios! ¡Ay no! ¡No, me dice horrible! ¡Ay no, no también! ¡Ay no te creo! ¡Entonces este también! La luz de la luna nos muestra cómo somos. No estamos en gritos vivos y no podemos morir, pero tampoco estamos muertos. He sufrido muchísima sed sin poder saciarla. He estado años muriéndome de hambre, pero no he muerto. Hola, la tercera katana del soro. No siento nada. Gracias por tu follow. Ni el viento en mi cara, ni la brisa salida, ni el calor de una uncella. Es mejor. ¡Claro, corazón! ¡Ay no! ¿Eres la hermanita del nega? ¡Ay qué hermosa! ¡Bienvenida me quisita! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias mi nega! ¡Que alguien ha decidido a la cuñada de por favor! ¡Ay que pucha impresionante! ¡Pedrite sus ojos Capitán! ¡Una tripulación fiel al mando! Ya empezaron Dios mío Hola, Diego ¿Quién eres tú, Cotton, señor? Señor Cotton Tiene el coraje y la fuerza de seguir órdenes Y ser esto igual a enfrentar riesgos y de seguro fallecer Señor Cotton Contésteme Es mudo, señor Al hombre le cortaron la lengua Así que entrenó al perico para que hablara por él ¡Ay, no! Me dirijo al perico Misma pregunta ¡Ah, mis palabras, mis palabras, mis palabras! Para fines prácticos significa sí Claro que sí ¿Satisfecho? Ya comprobaste su advencia ¿Y qué ganamos nosotros? Sí, sí, sí Entendí que tienen una maldición Ana María No mereces eso Si me decís esto ¡Portaste mi bote! Réstamo No nos intermigo Todo el mundo le pega ¡Qué pecado! Quise devolvértelo ¡Pero no lo hiciste! Te daré otro Oye, así se parece a Gamora Pero no es Gamora Sí, ese O ese ¿Pues sí? No ¿Ese? ¡Claro! ¡Ese! ¡Ese! ¡Claro! ¡Ay, sí, sí es! No, no, no ¿Pero sé lo diferente que se hizo? ¿Sopré la nariz? Sería peor no llamarle Gracias. ¿Cómo llegaremos a una isla que nadie pueda encontrar con una brújula que no funciona? ¡La brújula no apuntan más! La brújula sí funciona, pero tienen que saber cómo funciona. ¡Ay, Diosito! ¡Gracias, hermoso! ¡A desembarcar, primo! Bueno, es preferible que vengan disfrazados de humanos a que vengan ya hechos huesitos. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo por ahí? Ahí está el canal de Adriáncito, chicos, por si quieren irlo a seguir. Esperen que pase el cambio de la promo de Dios por el canal. Bienvenidos. ¡Gracias a todos, mi vida, saludos, mi vida, por el canal! ¡Por Dios! ¡Negasón y chao! ¡Gracias a todos, mi vida, saludos, 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 mi vida, salud ¡Parioco! Gracias por ese lindo polo, bellecita Los huesos tienden a saber cuántos son estos marineros se han perdido en este paso Solo tiburones ¿Cómo es que Jacob tuvo esa profilidad? No todos saben que Jack Sparrow apareció en Tortuga dispuesto a encontrar el tesoro de la Isla de la Muerte Aún no nos conocíamos, era el Capitán del Perla Negra ¿Qué? Es que ahora es muy desconfiado ¿Él era el Capitán del Perla Negra? En tercer día de aventura el primero de a bordo habla con él y le dice que si irían iguales También incluía la localización del tesoro y Jack compartió los mapas Aquella noche fue un motín Abandonaron a Jack en una isla esperando a que muriera Y que se volviera demente con el calor Con razón dijeron la última vez que te vimos se vimos en una isla abandonada La razón no tiene nada que ver Escucha, cuando un pirata es abandonado se le da una pistola con un solo tiro ¡Un tiro! No te sirve para casar ni para que te rescaten Pero después de 20 días de serie hambrona Esa pistola se torna en una gran amiga Pero Jack escapó de la isla y aún conserva ese tiro ¿Y cómo lo hizo? No quiere usar con un solo hombre Su primero de a bordo ha motilado Hermosa Así es ¿Con qué logró salir? Pues te cuento Se quedó en la oscuridad Esperó ahí tres días y tres noches Esperó a que las criaturas del mar se acostumbraran a su presencia En la cuarta mañana Atrapó un par de tortugas Las amarrudan a su presencia ¡Wow! ¿Eso es en serio? Sí, las tortugas Si las tortugas marinas llegan a ser muy, muy grandes ¿Se imaginan ese pelero que tenía que tener en la espalda? ¡Hi! Sí, la opción El alter sistema Ejejeje ¡Ha, ja, ja, ja teeth! ¡Cabello de a su palma! ¡Yeah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuántos de altura podemos hacerlo, mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 10 años de acumular motriz y finalmente lo cambiaré Rupa Ay no Disculpa que se puede saltar ¿Qué código deben cumplir si eso se da lo peor? Ay pilota Al hombre que tiene el paso Se le deja atrás Así que entre los piratas no hay eres Lo que piensas, lo que piensas de los piratas Estás a punto de convertirte en uno Liberaste a un pirata Robaste una nave en el armado La liberaste con bucaneros desde tu altura Y no olviden nuestra obsesión con el tesoro Hasta yo tendría esa obsesión O sea estás viendo dinero y oro Ay vas a decir que no El tesoro está cumplido Nuestro tormento está por terminar Durante 10 años sufrimos penurias Pero cada hombre ante mí Pero cada hombre ante mí ha probado su valor cientos de veces Y otra cientos de veces Y otra cientos de veces Y otra cientos de veces Nos castigaron Atados desproporcionadamente ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Y aquí está! ¡El casero maldito me cortas! ¡Y hasta la última pieza que gastamos hemos regresado! ¡Sí! ¡Excepto! Me recuerda a tontos y más tontos. ¡Ay! 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 ¡Deja la pan! ¿Cuándo será? ¿Cuándo valga más para ti? ¡Que la misa sienta como si fuera también pirata! ¡Estoy tan metida en el cuento de Dios! Voy a intentar algo estúpido. Yo sé, lo presiento. ¡Debemos pagar el sacrificio de sangre a los dioses aztecas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sabemos quién lo pagará! ¡Ella! ¿Sabes lo que ven cuando se rompa la maldición? ¡Será una manzana sabrosa! ¡ Sean, va! ¡Macé las mald Elemental! ¡Sia, me he cheat! ¡Sia, me he cheat! ¡ec ¿Qué te está pasando? 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 Claro, tiene que ser la sangre de William Claro, porque se puso el apellido de él William Torno El viaje ha sido por nada ¿Qué te está pasando? 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 Lo hizo así como toda Venga Yo dije No señora Va para otro lado Porque tenía que fuera Su mirata Eso hubiera sido terrible Lo tenía que pagar con tu sangre Era lo de mi padre Mi sangre Maldito pirata Lo lamento tanto Perdóname Ay pero tampoco se ponga así pues Vamos a calmarnos Así que esperas que me quede en una playa Sin algo más que un nombre Y tu juramento de que es él Tiendote oír en mi No Espero abandonarte en una playa Sin decirte ningún nombre Y que me veas huir en mi nave Y luego te gritaré el nombre que buscas Sabes Pero aún nos deja con el problema De estar en una playa con solo un nombre Y lo que juraste Y no creo en ti De nosotros dos Sabes que soy el único Que no se ha mutinado Por lo tanto Vale el juramento Sin embargo Supongamos que te estoy agradeciendo Porque la verdad es que Si no me hubieras presionado Y abandonado a mi suerte Estaría maldito Igual que tú y tu tripulación Ay la manzana La manzana está envenenada La manzana Capitán Nos acercamos al interceptor La manzana ¿No está envenenada? Para mí todas las manzanas de Disney Están envenenadas ¿Ok? Y punto Porque no se la ponió Porque están envenenadas Ahí está No me crean No me crean Yo no como manzana por eso Este es el más veloz del Caribe Díselos cuando los alcancen Es agua poco profunda, ¿cierto? Si Podríamos perderlos en los arrecifes No hace falta mucho Solo lo suficiente ¡Aquí no hay nada! ¡Liberen el culo! Lo que nos sirve en este navío ¡Es la fe! Se filtra el agua Otra vez preso Ah, pero ya sabe Cómo salirse ahí, ¿no? Pero no tiene el material O la herramienta Para poderse salir ¡Ay, fue pucha! Estos dos hombres del puente Preparan los cañones Las troneras abiertas Le podrían tirar balas, señores Pero esa bala no se va a hundir No te deseas hacer Está cerquita Está muy cerquita Había sido contra Se acabó, niña Ibs Tenemos que detenernos Debemos pelear Arden los cañones Con qué Con lo que sea No importa Con lo que haya en este barco Con el poder del amor Arden los cañones Usen lo que encuentren Flavos Milio quebrado El Perla está demasiado cerca Los partidantes De que podamos apuntarle Solta el ancho de la derecha La de Estribor Sería el elemento sorpresa Morirás, niña Amos, lo harán Es que, Jack ¡El ancho de Estribor! ¡Suéltelo! ¡Háganlo rápido! ¡O no se salen el cañón! ¡Háganlo rápido! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué mi puta es un arquito! ¡Qué pecado! ¡Qué porquería! ¡Ay, por Dios! ¡Gracias! ¡Ay, ya quiero verla! ¡Es su turno! ¡Ni nos entran los armaderos! ¡Y te la lleven! ¡Ay, ya no me están buscando! ¡Ni nos ayúden! ¡Ay, ya no me están buscando las amistosas cucarachas! ¡Ganchos y sogas listas! ¡Prepárenme la oportunidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde se acabó el barco? ¡Se acabó el barco! ¡Quiero que se den que no hay dejes! ¡Quiero que se quiten que se pueda morir! ¡Y no tengo que creer en paz! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Miradero! ¡Hasta la vista! ¡Gracias! Yo me quito todo del viento, sí, sí señor, espero que ya me pase para el otro lado Pero para qué dispara, si saben que ellos, bueno, no, ellos no saben, pero ya saben que no les hacen nada Ay no, no saben ya quién me va a escuchar, el más está, se va al lado abajo Ay no, 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 no No sabían, caballeros No tienen, oigan Bueno, por lo menos se movió ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo abrirla! ¡Venga a nosotros! ¡Ah! ¡Venga a mí! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Fue pucha! ¡Se va a morir a un Titanic! ¡Muchas gracias Jack! ¿De qué? ¡Tú no! ¡El nombre del mono es Jack! ¡Eso es! ¡Nuestra esperanza va a empezar! ¡Ay no! ¡Horrible! 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 ¡No! ¡Lo que no puedo hacer ya en seco menos va a ser nueva ahí con el agua! ¡Volverá! ¡Va a explotar eso mal! ¡Le voy a sacar las tripas! ¡Han venido a bordo muchacha! ¡Ya aprovechaste de nuestra hospitalidad la última vez! ¡Sería bueno que ahora regresaras el favor! ... ¡Ay, qué fastidio! ¿Por qué la tienen que... ¡Uy! ¿Se me ha dado todo eso, Will? ¡Deja la libre! ¡Pucha, pero qué físico el de Will! ¡Deja la libre! ¡Sólo tienes tiro! ¡Y no nos haría daño! ¡No hagas algo estúpido! ¡No pueden morir! ¡Yo sí! ¡No aprende! ¿Quién es esto? ¡Nadie! ¡No es nadie! ¡Es un conocido del hermano, de la tía, de un vecino! ¡De verdad, canta hermoso! ¡Es un luco! ¡Mi nombre es un luco! ¡Mi madre era un luco! ¡Y su sangre está en mis venas! ¡Es la viva imagen de Bootstruck Bill! ¡Regreso para asustarnos! Deben hacer lo que les digo. ¡Fatiraré del gatillo! ¡Y su maldición será eterna! ¡Exponga sus términos, joven turno! ¡Elizabeth, libérala! ¡Sí, ya lo sabía! ¡Otra cosa! ¿A qué hay él? ¡La tripulación! ¡No deben dañarlo! ¿Y yo qué, bebé? ¿Nadie piensa en el pobre Jack? ¿En qué están en su barco? ¡Vamos a ir, bebé! ¡Vamos a ir, es un mentiroso! Diciste que la liberarías. ¡No te atrevas a cuestionarme! ¡Son piratas! No querías soltarla, pero nunca especificaste cuándo, de dónde. Sería una lástima que algo tan bello y fino se pierda. ¡Ay, qué infeliz! ¡Yo siempre lo he vivido! ¡Disfrútalo! ¡Aún está tibio! ¡Qué horror! ¡Vámonos ya! ¡Cállate! ¡Aquí no! ¡Ay, no! ¡Ya la tumbó! ¡Yo me pego del barco! ¡Ay, no! ¿Se estaban riendo mucho? ¡Ya! ¡Ya! ¡No lo has notado! Esta es la misma isla en la que te nombramos gobernador la última vez. ¡No lo has notado! Tal vez inventes otro milagroso escape. Pero no todo. ¡Hora de nada! ¡No otra vez me diste una pistola con el tiro! ¡Bien dicho, Jack! ¿Dónde pusieron su pistola? ¡Pueden darse! Siendo ambos, caballeros, dame un par de pistolas. Será una pistola como antes. Y tú puedes ser el caballero, ejecutar la mamá y ya y morir de hambre luego. O sea, pegar de la... del barco, alguna vaina así. No, pero ¿cómo no hagan todo eso? ¿Es en serio? Se ve divino eso. ¿Ya te habían abandonado en esta isla? ¿Podemos escapar como lo hiciste? ¿Con qué punto y propósito, jovencita? ¡Con el pelo en su espalda! ¿De no ser que traigas una soga y ve las ocultas en tu ropa? ¿O no creo? Mejor entrar en la humanidad y no podremos evitarlo. ¿Eres el capitán Jack Sparrow? ¿Quién se fugó de siete oficiales de la IS? ¿Quién me acompañó? ¿Quién se logró hacerlo sin necesidad de hacer un disparo? ¿Quién se hagan? ¿El pirata sobre el que leí o no? ¿De qué hiciste para escapar? Solo me embriagó durante tres días, ¿sí? ¡La última vez! Los traficantes de Ron usaban esta isla de Guadalajara. Aparecieron y me fui con ellos. Y ahora planeé emborracharme otra vez. ¿El señor tiene botellas de Ron? ¿Qué te dijo? ¿Entonces eso es todo? ¿Ese es el secreto? ¿La gran aventura del famoso Jack Sparrow? ¿Se pasó tres días tirado en una playa ahogado de borracho? Bienvenido al paraíso en el que viene. ¿Y aquí fue madre de Jean Borrachimones? ¿Por qué? ¡Eso es tan malo como un huracán! ¡Uy, se borracharon de verdad! ¡No, no, no! ¡Me amas en mi herencia! ¡Yo amo esta canción! ¡Es una belleza! ¿El Ron, el Ron, el Ron, el Ron equivalía como a petróleo ahora en esa época? ¡Guau! ¡Te convertirás en el pirata más temido de los mares españoles! ¡Pilas, no se acerque tanto si no se puede besar con el señor Coguil! ¡De todo el océano! ¡De todo el mundo! ¡A donde queramos ir, reiremos! ¡Para eso es un barco! ¡No solo es una quilla, una galera, una cubierta de velas! ¡Eso es lo que necesita un barco! ¡Para lo que en verdad es! ¡Lo que el Perla ve! ¡En realidad es! ¡Es verdad! ¡Ya! Debe haber sido terrible estar atrapado en esta isla No, eso me la rime mucho, Dios mío Estoy... ¡Ay, ay, Dios mío! Es infinitamente mejor que la última ocasión Es algo que de verdad mejoró Capitán Sparrow Estoy segura de no haber tomado demasiado ron para aceptar este tipo de charla Sé justo a lo que te refieres ¡Por la libertad! ¡Por la libertad! ¡Por estar en la negra! ¡Sí! ¡No quedo cocido! ¡Sí! ¡Ya! ¿Se está quemando toda la playa, la isla, la... lo que sea? ¿Qué está haciendo? ¡Señoras, el ron! ¡Eso es como el petróleo, me acaban de decir! ¡Estás loca! ¿Qué has hecho? ¿Por qué se ha quemado todo? ¡No se ha quemado la sombra! ¡El ron! ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¡Y Pepe! ¡No se acabó el ron! ¡Uno! ¡Porque eres un milicor que saca el mal del más respetable caballero! ¡Y dos! ¡Esa señal es suficientemente alta! ¡Toda la flota naval está atrás de mí! ¡No debes tener la menor duda de que la vean! ¡Sí, pero usted ve algo por ahí! ¡Ni siquiera la están buscando, señora! ¡Espera, Capitán Esparro! ¡Dame una hora! ¡Tal vez dos, dependiendo del clima! ¡Y veremos velas blancas en ese horizonte! ¡Todos acá estamos pensando en el ron! ¡Menos ella! ¡Menos Elizabeth! ¡Conclusión! ¡No tengan una Elizabeth! ¡No piensan en el ron! ¡No han encontrado el de demonios hasta ahora! ¡Ay, sí vienen! ¡Oye, Elizabeth, qué inteligente! ¡Qué inteligente lo de Elizabeth! ¡No, las Elizabeth son muy inteligentes! ¡El perro tiene destrozado parte del timón! ¡Y de verdad no creo que maniobren fácilmente! ¡Solo piénselo! ¡El perro negro! ¡Son los únicos piratas reales en el Caribe, Comodoro! ¡No lo va a dejar pasar! ¡No debe olvidar que sirvo a otros, Capitán Esparro! ¡No solamente a mí! ¡Comodoro, se lo pido! ¡Debe hacerlo! ¡Por mí! ¡Como regalo de bodas! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡¿Y aceptó?! ¡Estás aceptando de esposar al Comodoro! ¡No, Elizabeth! ¡Lo tuyo es con Will! ¡Una boda! ¡No las bodas! ¡Ronen todas partes! ¡No sé! ¡A nada que al menos, ¿cierto? Capitán Esparro Acompañará a estos finos caballeros al puente Y les dirá cómo llegar a la Isla de la Muerte Ella lo está haciendo Esparro Will Los posibles significados de la frase Callado como una tumba Me expresé con claridad Igual que siempre ¡Sí! ¡Todas mienten! ¡No! ¡No! ¡No te olvides! ¡No! Cotton dice que el niño quiere Conoció a Volantar Oh, Bootstrap Bill Lo conocimos Nunca le agradó a Bootstrap lo que se le hizo a Jack Sparrow El motín y eso Dijo que no quería seguir el código Por eso te envió esa pequeña parte del tesoro Dijo que merecíamos la maldición Sufrir así El muy maldito gran hombre Pero obviamente Eso no le agradó nada al capitán No le agradó nada al capitán eso Dile qué pasó después ¡Estoy colgando la historia! ¡No! ¡Que lo interrumpa! Sí El capitán entonces Amarró al cañón a Bootstrap con su ropa A Bootstrap con su ropa Y lo último que vimos del viejo Bill Turner Era que se hundía en el gran y obscuro olvido Atado para siempre al cañón Y luego entendimos que se rompería la maldición solo con su sangre Esa es una gran hiruja El muchacho Hay algo raro en este lugar Cualquier intento de entrar al callo podría resultar en una emboscada No sé ustedes quién hacen los cañones Entraré a convencer a Barbosa de que sus hombres salgan en los botes Ustedes y sus hombres regresan a la audaz y los vuelan en pedazos con sus cañones No perderían nada Nada tiene que ver con su ropa Sonriente para convencerlo Que odioso Igual nadie la que a Jack Sparrow No tienes que tener Le cortamos un pelo Un poco de tu sangre No habrá errores esta vez Le damos la garganta Y le sacamos todo Entonces que si te va Oh no Ok, esta basta Robita, ¿cómo está? Fueron los abrazos con ese polo Ok Jack No es posible Otra vez Y Elizabeth Estaba a salvo Yo lo prometí Aceptó después a la Norrington Ella lo prometió Y tú morirás como lo prometiste Así que todos somos en esa palabra Excepto por Elizabeth Ya que ella es muy No digas Ay, lo amo No querrás matarlo de verdad No, la verdad sí quiero Ya era tu fin ¿Por qué no querría matarlo? No, ¿por qué? Porque el increíble Audaz Orgullo de la Marina Real Está flotando Allá afuera Esperándote Es un ¿Qué hacemos aquí? Aparecen los piratas Sin saber lo que les aguarda Los atrapamos en contrafuego Y se les envía directo al infierno Sé por qué estamos aquí Pero ¿Por qué no hacemos? No Que el capital Sparrow nos dijo Lo de los cañones Y eso Porque fue el señor Sparrow Que él lo dijo Porque nadie le cree Él sí sabe hacer las cosas bien Escúchame bien Te veo loquito Pero él sí sabe Ellos hacen lo que hacen mejor Es que des a tus amados Dios Que ya tienes dos naves Comenzarás tu propia flota Claro que tomarás el audaz Como tu madre enseña ¿Quién te lo lea? Pero falta el perro Pásame, capitán Navegaré bajo tu mando Y te daré el 10% de mis patrines Y podrás presentarte como Como duro Barbosa Sol Y supongo que querrás Que Viti asesinará a este joven No, 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 no Por favor, mata al joven No, no No, no No, no No Él en realidad está haciendo algo para Defenderlo Rescatarlo Pero eso suena al mismo tiempo Como la venganza De cuando él le dijo Ey, ayúdame a mí Y no lo ayudó Se la robó Lo planeaste desde el comienzo Desde que dije mi nombre ¿Qué? Quiero 50% de tu botín 10, 40, que sean 20 Y un sombrero Uno que sea muy grande Comodoro Banalos el trato Ay, hijo de pocha Disculpa Todas las obres Señores A los votos A los votos A los votos Caminando Caminando ¿Qué? No te creo No sabía que eso se podía Ah, pues obvio Que ni más Aguasen Pero Pero Qué impresión Ah, claro Y no les pega Pero la luz de la luna Igual es puerta Debe apagarles Pero ahí no están los dos esqueletos Ahora, ¿sí? No disparen Es el fijo de Jack Esto es justo Lo que los enemigos Hicieron en Troya Excepto que era un caballo No esta cosa Un caballo De monedas Se ven muy chistosos Así Permítame pasar Pero no quiero Que los maten Los que están ahí Son buenos Yo solo quiero Que entiendas Que Siento que tomaste La decisión Correcta No podría estar Más orgulloso Pero te diré Que incluso Una buena decisión Tomada por la razón equivocada Puede estar equivocada Revisa eso Y presenta Un informe Teniente Sí, señor Ya se montaron Estás ahí Elizabeth, ¿oíste lo que hablé? El licor se les voló Ay, no Yo no quería Que los mataran No, no, no No, no, no Ellos eran buenos No quería Que los mataran ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ya basta Te comportas Comunquemente Eres educado ¡Ay, puepucha! ¡Ay, puepucha! A ver, mi jesucito ¿Cómo estás? Enciérrase, señor Enciérrase Anteño Que los maten Ya que te voy a admitir Que pensé que te conocía Aunque resultaste Algo difícil de predecir Porque soy deshonesto Y uno deshonesto Siempre va a ser Claramente deshonesto Siendo de él De los honestos Es de quien debes preocuparte Porque jamás predecirás Si van a hacer algo Increíblemente Estúpido La canción Ay, qué bien Ya sabía que ya Era bueno Que iba a terminar Defendiendo a él El final del mapa Es aquí Se acaba tu mundo No, cómo que no Es bueno Es pendejo No, el man Tienes bien En el buen sentido Sí Colombia Es como Bobo Para estar preparados Cuando venga el momento Que pucha Ese mico Tiene mucho acabarlo Quítame la cabeza O gan algo Game over Game over El mitito El mitito De la istedi La palabra Es en los que minutos Obten pena La bible Tiene mucho ¡Aplausos! 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 ¡Begas en allí! ¡Vamos si tiene plata para comprar más! ¡Beno! ¡No ganarás jamás, Jack! No lo hace nada, no lo hace nada. ¡Hola, mi Férex! ¿Cómo estás? Gracias por tu lindo follow. ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Tiene la misma maldición! ¡Tiene la misma maldición! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿No querés resistirme? Sí, yo me acuerdo que se revelaba en moneda, pero eso hace... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ellas siguen Jax corruptos, inmortales, en una batalla hasta el final de los días y el albaquedón! ¡Ale, si quieres ríndete! ¡Gracias! 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 No me importa cómo corren. Toma, síganme. Will está en la puerta, debemos salvarlo. ¿Estás? ¡Miren! ¿Estás sola? ¿Por qué nadie quiere ayudarlo? ¡Necesito de su apoyo rápido! ¡Me convirtió a cabo! Toma, tiene razón, tenemos al perro. ¿Y qué pasará con Jack? ¿Lo dejarán abandonado? Jack nos dará una nave. Y no olviden el código. El código. ¡Son piratas! Olviden el código y olviden las reglas. ¡Solamente es una guía sin reglas! ¡Malditos piratas! ¡Oh, ya van en sola! ¡Si no quieres quedarte aquí solita, mi amor! ¡Malditos piratas! ¿Qué se supone que es otro hombre? ¡Se asustó a loco con nuestra madre! ¡Malditos piratas! ¡Es que malditos piratas! ¡Es que malditos piratas son piratas! ¡Es que malditos piratas! ¡Malditos piratas! ¡Malditos piratas! ¿Será que tiene que morir el parmesano? ¿Cómo es que se llama? Empomor a este Para que hoy ya se quede caer Me voy a enseñar lo que significa sufrir Y le gusta sufrir Intenta usar un corsé Que amor Bien o que Con quien esta Jack Por el momento Hola mialdito como estas Buenisimo Agachate No No Si Si Le devolvió la moneda Para que de verdad Le sirviera el tiro Porque le quitaba la maldición Si Buenisimo Muere Muy bien Jack Es frío Por lo menos ya siente La manzana La manzana envenenada Ahora si se van a morir todos Ahora Bum 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 Se van a ir cayendo todos ¿Qué? Terminen rápido de matarlos El nojo Qué bestias de mujer La nave es nuestra caballeros César Bum ¿Qué pasa ahí? Ay, ahora sí se merece el besito de verdad. Ahora sí. No está... Ay, lo amo. Ruina, hay que ir a la audaz. Tu novio querrá saber que estás a salvo. Sí que vías un momento oportuno. Esa era. ¿Y yo me lo tiré? Ahora, si fuera tan gentil, llévame a mi barco. Era tu momento oportuno, pero yo me lo tiré, ¿ok? Lo siento, Jack. Hicieron lo correcto. Inesperado, me ilusión. Pero si él ayudó, ¿cómo lo van a ahorcar? Elizabeth. Jack Spine. Sepa que se le ha avisado a buscar el conquistado por sus múltiples actos criminales personales. Ahí estaba güey. Haciendo tales promediosos en calidad y siniestros en naturaleza de la muerte, los más potables serán a continuación citados. Piratería. Robo. No es que solo la corona. Fraude del comodoro Norrington. Ahora dice la ley. Igual que nosotros. Hacer separar por un oficial de la Armada Real. Sucrontar a un clérigo de la iglesia anglicana. ¿Sí? Uy, no está como con el sombrero del gato con botas. Calumnias. ¡Uy! La dignidad. Depravación. Degradación. Y el moro de los otros. Y los restos crimen. Eso, Rakita, ¿quién la tenía a los otros? No. Hacer tu un lado por el cuello hasta la muerte. ¿Quién tenía ese pajarraco? Gobernador, Rakita. Unos piratas, ¿pero quién era? ¿Mallora? No, los piratas tenían, eran Miquito. Tendría que habernos dicho en el momento en que te vi. Te amo. Yo también, mi amor. Yo también te amo. ¡Misora, Mises! Gracias por tu polo. ¿Qué pasa ahí? No respiro. Gracias. Bien, 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 bien. Bien. ¡Misora, Mises! ¡Misora, Mises! Bien, 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 bien. ¡Aplausos! ¡Aplausos y todo! Está aquí, en medio de usted y Jack ¡Y el mío también! ¡Eso! ¡Oh, sabía! ¡Bajen las armas! ¿Lo escucharon? ¡Bájenlas ya! Esto es lo que en realidad dicta tu corazón Lo es Sí, y nos vemos, mi amor No me quiero casar contigo No inventes, nunca fuiste el favorito Serías el favorito, pero el suegro Y esto es ahí, en modo romántico ¡Vamos! ¡Ay, muy bueno! De verdad, hubiese parecido el trato con botas ¡Este día lo recordarán! ¡Como el día que pudieron matar a Jack Sparrow, pero no lo hicieron! ¡Tonto! ¡Recarcelaremos cuando salga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay! Claro, la hurraca esa cada rato le decía eso Como, oiga, el barco, Jun, allí, sígame Puede ser que en raras ocasiones perseguir la causa justa demanda un acto de piratería Puede ser que la piratería se lo indica Él está deprimido ahí, todos molestándolo ¡Momento de ahorrar! Aceptarán las consecuencias de mis actos ¡Hola, mi palo! ¿Cómo estás? ¿Y por qué no se vuelan con Jack? Espero que el hombre que la forjó entregue el mismo cuidado y devoción en cada aspecto de su vida Gracias Comodoro ¿Qué hacemos con Sparrow? Nos daremos el lujo de otorgarle un día antes de seguir Así que... Este es el camino que elegiste, ¿cierto? Ve, pero el papá está todo contento, pensé que iba a estar enojado Es un pirata Es un pirata Y el tipo ahí viendo a la hija besar Se suponía que mantuvieras el código Ah, creemos que es más un aquí Ah, sí, era de ellos, la burracuña Gracias Ay, pero lindos No me va a pegar otra vez El perla negra es suyo Ah, gracias Vuelve a mí el perla negra Bueno, a Jack Me siento Jack Me siento Jack, lo siento ¿Qué hacen aquí en sus puestos? ¡Uy! ¡Me ha venido en tres horas y despedidas! Ay, ¿ya por qué no se lleva a William? Debería llevarse a William Elizabeth Bueno, igual ellos ya están bien Ya los aceptaron No importa Que se queden allá Al cabo que ni quería Toma un burrata Todos brindando el ojo ¡Ay, pero que fuera el perro!